El premio especial al Centro Universitario Líder en Formación de Finanzas es para CUNEF, Colegio Universitario de Estudios Financieros. Recoge el galardón su presidente Álvaro Cuervo García. Con el proceso de globalización de la economía que acentúa la necesidad de la internacionalización de alumnos, profesores, titulaciones e investigación y la oportunidad para Madrid como plaza financiera y económica para atraer talento. Pues es un estímulo y un impulso para seguir con nuestra trayectoria que es un centro con mucha reputación pero que necesitamos como todos los centros renovarnos cada día y ofrecer enseñanzas nuevas ajustadas a las demandas de la sociedad y en este caso el premio representa un estímulo a una trayectoria pero también nos da mucha fuerza para seguir en esta senda. Yo creo que el saber acercarnos a las necesidades que tienen nuestros estudiantes para en cada momento afrontar de la mejor manera el reto que es el reto de su vida en el futuro, qué quieren hacer, cómo emplearse, cómo encontrar un trabajo que les motive, que les interese y en el que sepan dar lo mejor de ellos en cada una de las empresas en las que van a aspirar. Conseguir que nuestros estudiantes obtengan esa cartera de conocimientos que luego les sitúa de una forma muy importante en el mercado de trabajo creo que es nuestra mejor seña de identidad. Nuestro objetivo en este momento es convertirnos en un centro, en una universidad con independencia. Hasta el momento hemos sido un centro adscrito a la Universidad Complutense y en este momento nosotros entendemos que la sociedad demanda mucha agilidad, mucha flexibilidad, muchos cambios que son necesarios para afrontar el reto digital, el reto de la empleabilidad del futuro que pasa por reorientar nuestras enseñanzas, redefinirlas y en ese sentido nuestro reto en este momento es como universidad independiente conseguir afrontar en las mejores condiciones ese reto de la sociedad del futuro, de los estudios del futuro.